Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de unos productos terminados ¿Por qué? Porque tengo aquí ya la bolsita esta que decidí destinar pues a esa función y bueno, ya está a reventar, no sé qué cosas hay, ya ni me acuerdo, pero bueno voy a empezar por estos dos botes que tengo aquí, bueno, botes, bueno, sí, como lo queramos llamar de mi super detergente, que sabéis que me gusta muchísimo y en este caso este suavizante que es de un supermercado local, de aquí Dalimerca me imagino que bueno, este pues prácticamente tipo el árbol, tipo el Aldi, tipo el más y más no sé lo que tendréis por ahí, pero bueno, en principio este Dalimerca y deciros que yo siempre os digo que mi combo preferido es el VIP con el Mimosin azul a mí la verdad que siempre me gustan los azules, los demás nunca me dan mucho más entonces yo creo que este lo desbanca al Mimosin por la simple razón de que el Mimosin es genial, pero tiene un olor muy intenso a mí me encantaba, eh, ya os lo digo pero este tiene, queda el mismo olor en la ropa, bueno el mismo no es, es muy parecido pero el mismo no es, pero un pelín más suave entonces como que no te llena tanto, no sé, aparte de que supongo que será bastante más barato al ser de marca blanca, no lo sé porque este me lo compró mi madre que es el que usaba ella, pero al no usarlo con el VIP no le quedaba tanto el olor y ahora que lo usa junto, que me hizo caso, pues lo usa junto y genial y la verdad que yo, bueno, sabéis que no paro de investigar y me gusta investigar entonces alguna vez sí que cogeré otro, por ejemplo los de Mercadona que yo creo que los concentrados de Mercadona no los probé con el VIP pero bueno, poco a poco, de momento tengo ahí otros dos de estos y me encanta que lo sepáis, por lo menos las chicas de Asturias que el VIP con este queda el olor muy rico en la ropa entonces bueno, deciros eso, que utilizo este para la ropa de color que yo no sé si este en principio baja los colores es que yo de ropa y eso, de detergentes y tal, no entiendo mucho entonces yo descubrí este que lo utilizo para la ropa de color en general y luego el Ariel, que lo sigo utilizando con la ropa blanca, exclusivamente blanca la que tiene algún dibujito o algo así de algún color pastel o algo, la separo yo hago tres coladas, la de ropa de color oscuro, vaquero, rojo, negro todos esos colores fuertes y después otra de colores claros, que son los que a lo mejor son un azulín pastel un crema, un blanco que lleva algún tono o algo así bueno, algún dibujo, algún estampado y luego ya exclusivamente la ropa blanca, que es donde le meto ya el Ariel y algo de lejía a lo mejor, o el Vanish, que me encanta pero si hay alguno que no baje los colores fuertes no sé, por ejemplo el de Marseille o algo, creo recordar bueno, alguien que esté muy puesto, que entienda bastante de esto de poner lavadoras y eso bueno, pues que me diga, pero en principio este combo ya os digo que desbanca al mimosín, este, eh así que bueno, esos dos terminados por ahí y deciros también que me gustan en gel ya lo del polvo, encima que se me pone la lavadora ha hecho una porquería se me cae a veces al suelo algo y todo pues nada, en gel, son un poco más caros pero yo creo que bueno, compensa bueno, sale por aquí otra cosa que acabo de terminar ahora que cuando me duché, bueno, pues lavé la cabeza me arreglé el pelín y bueno, terminé estos dos ay, que bueno los que os dije que había comprado en la peluquería mía habitual que me lo recomendó ella bueno, uno me lo recomendó cuando yo pregunté no es de estas que te quiere meter tengo aquí como una marca, no sé es que desde que tengo el pelo más cuidado la verdad que paso la plancha yo creo que 5 minutos claro, así queda luego por algunos más porque sabéis que no tengo el pelo liso pero es que no, bueno y por ahí, claro es que para no castigar el pelo la paso súper poco y para lo que la pasa a mí, vamos, me queda bien bien entonces bueno, lo que os decía me recomendó estos porque yo le pregunté que lo que os decía que no quiere meter nada ni nada de hecho ya nunca me había hablado pero bueno, a mí como me gusta probar bueno, pues le pedí que me recomendara y me recomendó este shampoo y esta mascarilla de Argan vale, son de esta marca yo no la conozco de nada no es que no sé si es la de arriba, la de abajo no tengo ni idea pero bueno, son estos los vende ella yo no sé si me hizo precio especial ok, ya os lo dije lo anterior pero me costó como alrededor de 10 euros cada cosa deciros llevé a la cría el otro día bueno, el otro día, hace tiempo ya ahora mes y medio o por ahí a cortarle el pelo y me pregunto ¿qué tal con los shampoos? digo yo, pues mira si te soy sincera que os lo dije en algún vídeo digo yo no me están dando más digo yo, no sé digo yo, pero es que noto según me lavo el pelo como que lo noto como súper súper áspero y después con la mascarilla sí que lo noto un poquitín más liso pero la verdad que no noto nada de diferencia digo yo, es que la verdad que me va mejor con el pantén que yo os digo que el pantén es de los de de supermercado así en plan comercial que me gusta más y estoy harta de probar bueno, pues nada me dijo ella pero ¿cuántas veces lo utilizaste? digo yo, pues dos yo creo dice yo, claro dices que es un tratamiento digo, ah, que es un tratamiento digo, ah digo yo, como lo utilice el primer día y me parece que no me hizo mucha gracia lo aparqué vaya y estoy utilizando otros digo yo entonces no te sé decir y claro, se reía dice, bueno, es que lo tuyo compro barcos digo, no, no no lo sabes tú y dice, utilízalo vale, genial menos mal que no era nada de romper bueno, espero no porque los dos caros que tenía ahí siguen vivos aquí menos mal bueno, que bueno unos meteoritos de Berlin que me acaban bueno, luego lo recojo porque si no me pongo nerviosa siempre pasa algo aquí viene el otro ahora ¿me ayudas a recoger, Martín? ¿me vas dando cositas? mira, mira lo que hay en el suelo ¿me das cosas? bueno, pues eso entonces no sé qué os estaba diciendo ah, que me dijo pruébalo de seguido porque si no no te va a hacer nada y sí que es verdad que hoy terminé el bote y la verdad que el pelo me queda sedoso y es muy suave se me seca muy rápido no me queda nada pelvazado y la verdad que contenta pero igual que os dije al principio que parecía que me gustaba el olor que olía como una especie así como de gominolina o algo me cansó una barbaridad que raro, eh a mí me cansó pues sí, me cansó me olía como un poquitín yo no sé no sé sobre todo la mascarilla parece que no me convencía voy a tener que cortar un momento porque se me va a manchar este con lo que acaba de caer perdonas bueno, pues volví me habían caído los meteoritos pero menos mal que me cayeron cuatro y nada los recogí y se acabó así que nada bueno, seguimos por aquí un favorito favoritísimo Martín, hijo favorito favoritísimo de todos los tiempos ya lo dije por activa y por pasiva en varios vídeos Martín no seas burro trae pa' acá dame toma, gracias a la hora cayó toma este pero no les golpes, eh el tónico de Bifaz es este que en principio lleva aloe vera que más, cocinas es para pieles bueno, es refrescante para pieles sensibles pero yo había leído por algún lado sensibles no sé juraría que había leído por algún lado pieles secas pero bueno, sensibles en principio y como lleva aloe vera y es refrescante pues esto es una auténtica maravilla os lo digo que es el tónico que hasta el momento de todos los que probé que bueno, fueron bastantes pero más bien de marcas blancas y demás el de Carrefour me gustaba bastante hace tiempo que no lo utilizo entonces tampoco os lo puedo recomendar porque igual cambiaron la formulación o cualquier cosa no lo sé pero me gustaba la leche desmaquillante y el tónico me gustaba bastante así a destacar ese pero vamos desde que probé este porque mirad que el rosa lo tengo pero ese no me daba tanta sensación de frescura me encantaba igual no sé que tiene que es fresco igual pero no tanto como este entonces ese me quedaba un poquitín así lo está terminando mi madre pero yo este no es que lo haya terminado que lo tengo en un flix flix porque me gusta mucho más me ahorro los discos desmaquillantes porque en realidad hago el flix con eso y lo dejo un poquitín a sentarse y después me doy toquecitos así con las yemas de los dedos y perfecto me ahorro algodones con lo cual me los ahorro igual porque además estoy utilizando en vez de los discos desmaquillantes estoy utilizando las toallitas estas que venden en Primark que son de cara entonces bueno yo me echo la leche desmaquillante en mi caso el aceite o lo que sea me lo retiro un pelín con las manos con agua y después me paso esa mojada entonces bueno como tengo un montón pues así matragando se recicla y ya os digo bueno hablando de este tónico el precio creo pues es un bote de 500 mililitros y es que ahora mismo no me acuerdo pero dos y pico puede ser es una auténtica gozada de verdad que el tónico este de Bifaz es buenísimo buenísimo bueno por ahí después saco esto que tampoco lo terminé pero como lo compré el otro día en Mercadona bueno pues para hablaros un poquitín de ello lo utilicé dos veces y os digo que tengo hecho el láser pero de vez en cuando pues algún peluco por ahí que sale a dar la vara pues tal entonces bueno deciros que esta en concreto huele súper bien costó como 5 euros me parece cara pero y son 200 mililitros bueno cunden muchísimo ya lo sabéis a mí es la única que me funciona esta de Bet las de marca blanca por lo menos hace muchos años que no las pruebo y a lo mejor mejoraron pero las que probé desde luego nada de nada esta va súper bien para las zonas sensibles y para todo a mí genial vamos y lo retira súper bien y deciros que el olor cambió muchísimo mirar que antes llevaban fragancias y tal yo la última que compré que fue hace años esta de Bet no sé si fue la rosa llevaba una fragancia pero a la vez tenía el tufo esa crema depilatoria bueno pues con este no pasó incluso antes te quedaba el baño como con ese aroma bueno aroma por decir algo con ese olorón y ahora con esta la verdad que no te no se notaba para nada que haya que se hubiera utilizado la crema depilatoria así que bueno también recomendada más cosas toma cariño más cosas toma ¿quieres? así después las toallitas estas de Mercadona que bueno son perfumadas a mí estas sabéis que no me dan mucho más pero bueno hay veces que se compra el pack y bueno me da igual me parecen un poquitín demasiado pues lo que os digo demasiado endebles traen 80 el precio no se vienen en paquetes de 3 creo 270 puede ser bueno como casi todas el perfume me da un poquitín me echa un poquitín para atrás también a ver no es exagerado pero bueno que las prefiero vamos 50.000 veces las de Lidl nada más terminamos sobre todo David este el jet de Etnia de Mojito era de ese color verde fosforito que veis ahí este refresca mucho huele como a lima bueno huele a Mojito que os voy a decir huele a Mojito son logradísimos estos geles de me lo vas a tirar tú hoy en vez de Daniela estos geles de Etnia Cosmetics están muy logrados a mí me encantan yo creo que mi preferido es el de chocolate con naranja el de Turrón me encantó pero el de chocolate con naranja es con el único de momento que repetí lo tengo ahí en el armario y me parece que está súper logrado son cremosos dan espuma el precio no sé si son dos y pico o tres algo a ver no son baratinos para lo que tal pero 400 mililitros pero lo típico que os apetece daros un capricho y os gustan mucho estos geles estas mantecas y tal y yo vamos geles y manteca recomendado las lociones ya sabéis que a mí no me dan más son demasiado líquidas y parece que no se me sientan bien en la piel me dan como picores no sé una cosa muy rara pero las mantecas me gustan bastante son mantecas pero tampoco son demasiado espesas es como un término medio entre loción y manteca pero me gustan me gustan sí señor y este yo el olor está muy logrado pero ya os digo que yo no soy mucho de mojito entonces bueno este casi lo utilizó David y este para el verano pues como los de naranja quien le guste estos cítricos le va a ir genial pero como geles son espectaculares más cositas el relaxing este vamos el aceite de masaje que os hablé el otro día en el pedido a Primor que me hice el otro bueno los tengo ahí el otro formato que venía un 2x1 bueno pues por eso por eso lo hicimos porque este se nos terminó bueno queda ahí un poquitín pero vamos está ya un poco seco huele muy bien el otro no tiene olor el mismo color el lila pero el naranja huele el otro naranja huele súper bien como a mandarina huele muy rico muy rico pero bueno esto va genial es como los aceites de los fisios es exactamente eso porque tú utilizas crema para dar un masaje y se te agota se te acaba agotando lo acaba absorbiendo la piel esto vamos tienes que estar horas para que te lo acabe absorbiendo la piel es una delicia tanto hacer el masaje como que te lo hagan así que bueno si queréis un aceite de estos sabéis que está a 7.99 este formato en Primor en Maquillalia y los de los grandes los de dispensador están a 7.99 pero podéis encontrar un 2x1 o sea que vienen en packs de 1x1 y es que están genial pero os lo recomiendo y directamente sale más barato el otro y es prácticamente lo mismo solo que esta tiene un poquitín más de aroma y el otro no porque esto es en gel y el otro es como más aceitito normal pero es que es lo mismo o sea lo mismo ya utilizamos el otro y genial así que bueno recomendadísimo más cosucas las toallitas estas de mercadona de baño tiene aquí una enroscada porque lo acabo de pasar un poquitín mientras me lavé los dientes son de mercadona son estas para baño traen 50 a ver esto para mí no limpia en profundidad pero entonces la limpieza de un baño yo en mi caso más o menos o todos los días si puedo sino un día si y otro no pues el sanitol el chisme para la taza del váter bueno eso pero esto cuando a veces no puedes oye porque no porque yo no soy esclava de la limpieza ya lo digo yo si tengo que salir a mí me da igual que quede la casa no patas arriba pero bueno que quede como quede yo no voy a anteponer la limpieza porque prácticamente lo hago prácticamente a diario no me quiero repetir pero no en profundidad lógicamente entonces bueno que por detrás de los radiadores hay polvo pues que quise que haga me da exactamente igual que queréis que os diga a simple vista está recogido está limpio yo paso el polvo paso los baños paso el suelo paso la aspiradora y tiendo y vamos hago las coladas y plancho eso es lo que hago limpiezas a fondo pues cuando tenga tiempo y cuando tal pero vamos en principio no viviré entre mierda pero bueno tampoco anteponer la limpieza de la casa a salir y pasarlo bien con críos con amigos con lo que sea entonces bueno estas toallitas lo que os decía mirar que chapa para deciros que bueno pues cuando lavas los dientes se mancha un poquitín te peinas o algo ahí en el cae algún peluco o algo bueno pues yo siempre paso una de estas y bueno tienes lo que es la cerámica pues limpina, brillante y bueno pues sin rastros ¿no? pues para eso las utilizo y me van genial bueno terminé también esta semana este esfoliante de de farmona de en este caso era de almendras y bueno deciros que yo no me acuerdo si había utilizado es que con tantas cosas que pruebo a lo mejor veis en vídeos y decís bueno si decís que el otro te gustó o algo no os digo que me puedo contradecir porque ya porque no sé porque me mata mucho el olor entonces y la textura entonces si cambia pues aunque sea de la misma gama no lo sé juraría que había probado otro pero es que no me acuerdo de cual este de almendra el olor para empezar me parecía demasiado fuerte era como almendras de estas me gusta me gusta pero es como almendra no sé como deciros las crudas estas que huelen más o no sé como es bueno una almendra así bastante potente me gusta pero lo que no me gustó fue la textura yo no sé si queda por aquí vienen con el papelito este de albal que en este caso se me olvidó quitar a ver que no la líe porque me voy a manchar entera bueno queda ahí algo ahí que es como bastante quiere ser como un gel pero es bastante textura líquida es bastante líquido y que pasa que el granulito del esfoliante apenas apenas se nota prácticamente porque lleva demasiado gel lo que es demasiado gel así como gelatinoso bastante líquido no es gelatina total joder que lío os lo estoy montando vamos que no es demasiado demasiado espeso pero es que el granulillo es como si hubiera mucha desproporción entre la cantidad de lo que es el gel de la que es el granulillo entonces apenas se nota apenas esfolia la verdad que este en principio no repito ni de broma ni de broma el olor muy bueno a almendra pura y dura pero ya os digo que no la función no la cumple de farmona también una crema de manos que tenía en la mesita desde sabe dios cuanto hace no me gustó tampoco mirar que farmona a mi en cuanto a mantecas y geles me encanta bueno pues esta crema demasiado líquida no daba no era pegajosa pero no daba tampoco sensación de hidratación para nada al revés nada nada de hidratación yo desde luego nada el olor era como de kiwi bueno no se bueno seguimos con otra interrupción de teléfono aquí nada no pasa nada una tras otra bueno lo que os toma cariño mira toma ay bueno pues esta cremina que os decía que bueno en principio ni no me veo a ver ahí que no ni funifa vamos no repito no me acuerdo el precio hace muchísimo que la tenía tuve otra de cereza que tampoco me dio mucho más creo que se la llevé a mi padre que ese cojo una crema y se la echa por donde pinte le encanta y bueno esta ya os digo que no ni hidratación ni textura agradable ni el olor no no es que nada 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 de nada bueno más cocinas champú este de sios de mercadona de estas gamas que salieron probé toda la gama ahora no me acuerdo ah no iba a decir este fue el que más me gustó no el que más me gustó fue el que es amarillí el que es naranja bueno el transparente no el otro que no me acuerdo para que era regenerador no lo sé ese yo creo que fue el que más me gustó y el que más notaba mi pelo que quedaba pues más suave más tal pero bueno yo os digo que ni comparación con este de la peluquera ahora que lo llevo utilizando varias veces vamos que lo termine este yo creo que fue el segundo que más me gustó huele así como un poquitín a hierbas si huele como un poquitín a aloe vera huele como algo así tal y este es para cambiar cabellos normales o dañados vamos son todos parecidos es que tampoco y bueno no está mal pero bueno lo acabo utilizando yo utilizo bastante pero bueno utilizo más davis entonces bueno el otro lo estamos acabando entre los dos y nada deciros que bueno repetir no voy a repetir con ellos al fin y al cabo me parecen unos champús normales normales y me sigo quedando con el pantén de todos estos así que nada más cositas bueno tengo por aquí que no las acabé las estoy utilizando pero bueno para deciros aunque esta merecía un vídeo de producto de producto destacar porque estoy enamorada de esto que estoy utilizando ahora mismo que son las cremas de Vichy que os lo dije por Instagram que aquí no me sigan Instagram bueno por ahí pongo de vez en cuando cocinas o algo bueno Mary Chishon es igual que el canal con una N más al final estas cremas de Vichy la de noche que es más grande que es Spa la de día que es la más pequeña bueno trae 30 no 50 mililitros y esta 75 si buscaba también la efecto Spa pero no la encontré encontré la gama normal bueno es Aqualia Termal y esto es lo que yo buscaba que os estoy harta de explicar y que yo no sé si me entendéis o no me dijisteis que sí que me entendéis perfectamente aunque meto mucho rollo yo os lo digo siempre me decís que no pero yo meto un rollo impresionante porque me gusta explicar las cosas de una manera que no sé cuando me gusta algo tanto lo quiero como explicar tanto que al final pues me lío yo sola como lo estáis viendo o sea que tampoco y quiero explicarlo con pues eso como en plan familiar no quiero utilizar tecnicismos como siempre digo no quiero utilizar palabras así como muy elaboradas no quiero quiero explicarlo como a cualquier amiga como a cualquier no estoy dando un un congreso ni estoy dando nada como para decir y aparte no soy experta en estas cosas por lo tanto no puedo utilizarlo bueno que me gusta hablar así en plan familiar para que todas me entendáis y bueno estas dos cremas os lo digo de verdad que estoy encantada con el contorno de ojos que compré el otro día que no sé si tengo aquí la cajita igual también y así os hablo de las tres cosas sí este que no es de la misma gama ni de la misma marca es de Bioderm este pero también va en la misma línea ¿no? así como en plan ves Aquasurge es en plan todo como muy ligero como muy tal pero a la vez lo que yo buscaba hidratación a tope ¿eh? entonces tú te estás aplicando como una especie de gel que prácticamente los geles las cremas en gel y eso pues están más bien o siempre pensamos que están destinadas como para pieles grasas porque yo creo que empezaron por ahí para evitar bueno pues la la untuosidad esta de la crema y todo esto pero es que esto es lo que yo buscaba aporta una frescura al rostro la sensación esa que yo digo que no me gusta que quede el rostro como recién dado un masaje de esto que te queda así como súper no sé como es que no no encuentro la palabra no encuentro la palabra irritado o algo así pero bueno entonces esto es todo lo contrario este sí que notas que tú te estás aplicando las cremas el tratamiento el contorno y te está dejando una sensación de gusto de relajación de ay que pasada y la verdad que bueno en principio son más caras de lo que yo estoy acostumbrada a gastar pero la verdad que en este caso sí puedo decir que la diferencia es brutal y estas dos andan en torno yo creo que por primer entre los 19 y 20 euros una un euro más barato o algo así pero bueno entre los 19 y 20 por ahí las encontráis genial el contorno creo que fueron 22 esto dura la vida porque os juro por lo que sea que cogí el primer día una cantidad normalina así muy poquitín y me sobró es que con coger una piquina tenéis para los dos ojos es increíble cunde una barbaridad así que si estáis pensando en subir un poquitín la gama yo y estáis con la misma sensación que buscando lo mismo que yo lógicamente una piel grasa no se puede comparar con la mía independientemente que a lo mejor las pruebe y le vaya bien pero yo en principio recomiendo cosas en base a mi tipo de piel tener en cuenta que yo soy del norte y muchas amigas desde el sur puede que no vayan bien desde aquí un besín bueno me acordé ahora me acuerdo de muchas pero en principio de ti Elena que siempre me siempre que recomiendo algo siempre te fías de mí al 100% y en principio me dices que te va todo genial o sea que yo estoy encantada con esas cosas y somos de dos picos diferentes yo soy de Asturias y ella es de Córdoba creo entonces imaginaros imaginaros pero bueno hay pieles para todo entonces ya os lo digo recomendadísimas tremendo vamos hice el cambio del siglo ya se está jugando por ahí con todos los cacharrillos bueno más cositas ah bueno esto a ver si lo saco junto sí estos dos de Ciaja que bueno no los tengo acabados del todo queda un pelín ahí pero la verdad que paso en principio son como unos peeling bueno son como no son unos peeling este es para piel sensible que sabéis que esta gama de cremas y tal no me gustó nada bueno este no estaba mal pero bueno tampoco les veo yo mucha función y el de algas marinas que en principio había comprado el agua micelar de aguas marinas que no me gustó absolutamente nada lo sabéis que me picaban los ojos horrorosos horrorosos horroroso ya sé que no se echa el agua micelar en los ojos así directamente pero bueno siempre tendrá algo entonces bueno yo como lo utilizo para desmaquillar la zona del rimel y todo eso pues oye horrible bueno estas dos no me fueron mal se supone que son unos peeling así como enzimáticos así como no que son peeling enzimáticos vamos que tú esto como según me explicó la chica de donde fui a hacer aquella vez aquella limpieza facial que me recomendó no estos lógicamente pero me recomendaban un peeling enzimático que costaba como unos treinta y pico euros y no me apetecía la verdad entonces cogí estos mirando por internet y bueno en principio tú te limpias la piel y tal y esto es como el último paso sustituyo como la crema ¿no? después de aplicarte la leche desmaquillante tú te aplicas esto como si fuera un tónico un tónico pero a la vez lo dejas actuar toda la noche o sea es el paso que que elimina como la crema yo lo echaba y bueno por las mañanas y lo retiraba pero bueno la piel normal sí que notaba no sé como una sensación como que ay no sé no me gustaba mucho la sensación que me dejaba como que no estaba limpia del todo no sé una sensación rara entonces la verdad que bueno a mí me van bien las mascarillas estas de retirar las de papel también y al fin y al cabo yo es que este marchó Martín Martín ¿dónde estás cariño? ahí viene ahí viene hola mi vida ¿dónde estás? ¿qué hay atrás ahí? a ver ay gracias me lo rompiste la cremina bueno el papel ¿quieres otra cosa? ¿quieres otra cosa? toma mira que guapo aquí ¡hala! ya está contento bueno pues deciros que no les encontraba tampoco mucha función a estos dos entonces que tampoco me dieron mucho más los resultados tampoco eran muy tal y sinceramente prefiero las mascarillas que hablando el otro día las de jolín es que siempre se me olvida la marca de estas las de Beauty Formula o algo así estas nuevas que salieron que son sin aclarado de momento probé el azul y genial esa noche súper bien agradable de aplicar también da efecto así de de frío de frescura como yo digo y luego al día siguiente al retirarla me quedo la piel súper bien y estoy muy contenta de momento con esa entonces la verdad que estos ya los retiro para lo que queda y punto y los volví a meter en la bolsa no, no, no donde está el otro ay dios con la no lo encuentro bueno este vídeo son eternos pero bueno así me expreso bien y así quedan claras mis opiniones la leche desmaquillante que estoy utilizando en este momento este bote ya está vacío porque lo desocupé en el de en el de rituals que sabéis que no me gustó nada bueno pues lo utilicé y estoy viendo que aquí ah no me da la sensación de que hay algo pero queda aquí arriba un poquitín de estar así boca abajo que lo voy a dejar y lo voy a aprovechar bueno deciros que es la de aceite de oliva a mi me huele como una especie de almendra así como muy suave me gusta muchísimo esta la verdad que va muy bien es muy suave tiene un olor muy rico no me irrita nada tampoco me da mucho fresco es que no sé como se dice frescor mucha sensación de frío a la cara pero pero no está mal tampoco me la irrita entonces bueno para el precio que tiene y tal me gusta muchísimo el olor y eso y bueno no está mal vamos 50.000 veces mejor que la de Sephora que no me está gustando nada tampoco que la tengo ahí en uso en el otro baño y de vez en cuando la utilizo ni el tónico ni la leche de Sephora me están gustando y los de Ritual ya os dije que vamos que ni de broma entonces bueno que esta la verdad que para lo que costó y eso me gusta muchísimo 2 euros y algo creo coge esto cariño no cojas eso no bueno otra cosa que no me gustó nada y queda un poquitín aquí es esta que pedí una vez a Beauty Fórmulas no pues lo otro no es así la otra que os digo yo de retirar no es jolín es que no me sale Body Body algo Beauty Body es que no lo sé ahora mismo madre mía bueno de Beauty Fórmulas es esta que es así como una especie de esfoliante toma una especie de esfoliante de de carbón yo pensé que era como una especie más de mascarilla pero es como de esfoliante y voy a hablar del mismo este que acabé los dos este que lo tengo aquí todo churreteado el de L'Oreal el de arcillas puras el rojo esta vez sabéis que a mi la mascarilla negra de arcillas puras me gustó muchísimo de hecho tengo que repetir cuando acabe por ahí algunas de las que tengo y quise probar este porque en principio yo cuando lo probé ahí un pelín en la tienda pues tampoco me parecía que era que llevaba mucho gránulo pero luego llevo un gránulo que es como arenilla y entonces me entran los ojos y me entran todos los lados me cuesta una barbaridad retirarlo y desde luego no voy a repetir con esta nada aparte que tampoco noto una barbaridad chis ay madre una barbaridad de nada ni de esfoliación ni de hidratación ni de nada por lo tanto me quedo con las mascarillas esto no lo recomiendo sin duda el precio era como 4 o 5 euros menos que la mascarilla y bueno por algo es porque no me gusta nada y esta pues prácticamente lo mismo apenas cubre vamos es como muy líquida no me deja la plasta esa que me gusta ahí y luego el gránulo también pues ni fu ni fa esta es que vamos como agua la verdad hace más esta que esta pero el gránulo de estas que me mata es como arena pura así que nada y a ver por aquí que es lo que queda bueno toallitas limpia cristales que casi siempre os saco una también esto prácticamente los cristales lo suelo a veces paso un poquitín de cristasol con una valleta ya se que mucha gente a la chica hasta que encuentro muchas veces porque hijo me recomendó la valleta de clarel chica pues es que me es imposible cuando paso por clarel no tengo tiempo y es que me es imposible mi madre le va muy bien con la valleta esta naranja de mercadona específica para cristales y a mi no te creas que me va muy bien yo a veces echo un poco de cristasol y paso con un paño y bueno y paso luego con el papel de cocina este pero la mitad de las veces cuando no está muy manchado el cristal o algo porque yo en la mesa de cristal siempre pongo un mantel para comer entonces bueno tampoco es que se manche una barbera y ya os digo que los espejos del armario de la entrada están prácticamente libres son como si repelieran las huellas de los críos entonces con esto me basta y me queda súper bien súper bien o sea yo estoy encantada con estas toallitas y las tengo que tener siempre me gustan muchísimo y me facilitan muchísimo la limpieza y después por último creo ya dos mascarillitas de estas que tanto me gustan bueno esta de Skin 79 que esta es Glaciar Water esta me acuerdo que me había gustado muchísimo ¿por qué? por lo mismo porque efecto glacial bueno pues frío y tal y me gustó bastante esta de Skin 79 a ver para que no me guste mucho una mascarilla me acuerdo que las de Missha no me habían gustado nada creo que era Missha ¿no? como que no bueno por lo menos las que cogí claro es que no lo sé pero en principio las de Tony Moly estas de Skin 79 y esta que la probé el otro día que es la de bueno esta es de celulosa como os digo esta es de retirar y va súper bien y después esta que la compré el otro día es la famosa esta del marca de Rebox y bueno esta no es de celulosa bueno no es de papelito es de como una especie de cremita tampoco queda la piel ahí con una plasta tremenda no es peeling tampoco no se arranca se retira después pero es como una cremita que según te la hechas parece como que te la absorbe la cara luego queda un pelín blanca pero no mucho y la verdad que bueno me gustó bastante noté la hidratación y noté la piel que estaba trabajada vamos así que bueno el precio no sé si están por un euro tengo la de Granada ahí también para probar y bueno pues que sepáis que las tenéis en Primor y bueno son sobrecitos pequeños y bueno quien quiera probar algo diferente pues ahí las tiene y nada más aquí está el vídeo de los productos terminados no sé comentarme a ver qué tal tengo pendientes comentarios de los otros vídeos para responder y no sé qué más qué más deciros que nada que nos vemos con otro nuevo vídeo a ver qué es lo que se cuece por ahí un besito a todas muchas gracias por estar ahí muchos besinos chao